Los veo bastante bien por tener 130 años, están todos bastante, se mantienen bien, 130 años de San Benito, que bárbaro, que bárbaro. Y soy el primer presidente que viene, tengo todo el honor de estar acá. Gracias Gustavo por recibirnos una vez más, gracias Intendente, por recibirnos, gracias a todos ustedes. Es mi octava vez que vengo como presidenta de la provincia de Entre Ríos, la octava vez que los visito y siempre siento lo mismo. El orgullo de ustedes, el orgullo por su provincia, por sus ciudades, por sus costumbres, por sus ideas, por sus proyectos. La buena energía, las ganas que hay de cambiar la historia. Y este domingo, ya se van a cumplir dos años que decidimos emprender este cambio en la Argentina. Dos años que dijimos que la resignación no es una alternativa. Y como decía Gustavo, decidimos que juntos es como vamos a construir ese país que soñamos. Juntos vamos a mejorar la calidad de vida para todos, porque todos, absolutamente todos, merecemos vivir mejor. Todos tenemos que comprometernos en este compromiso que para mí es el más importante que es reducir la pobreza y crear oportunidades en todo el país para que cada argentino pueda ser protagonista, que cada argentino pueda elegir.